bienvenidos a un vídeo más de su canal el salvador en el campo ahora para los que nos dicen que usted sólo ponen solo toros o solo vacas pues le vamos a poner las parejas torito y vaquita para que ustedes puedan ahí ver más variedad esperamos que la disfruten y que así pues nos puedan llamar ya saben tómenle captura y llámenos a los teléfonos correspondientes que disfruten el vídeo tenemos la novia 1038 del 9 tiene 22 meses de edad el padre de ella es Benfaitov una novia muy bonita con mucha raza bien profunda está disponible ahí tenemos un sardo negro y este es diferente a los demás porque es sardo negro mocho son pocos los ejemplares de esa raza que que son así que cuando digo mocho es que nacen ellos sin sin cuernos son de nación porque hay animal que es descornado verdad él así nace pues muy bien y él vaya es el 10 del 22 del 0 acá tenemos la novia 1033 del 9 nació el 13 del 11 del 2019 el padre de ella es zanzao una novia con bastante belleza racial color muy bonito para los clientes que quieren algo bueno ahí aquí tenemos esa muñeca es una modelo si es un sardo negro es el 31 88 del 0 tiene 19 meses de edad así que estaba a la disposición amigos a algunas características que a algunos les gusta y es este detalle don jovel estos no tienen registro pues hay con registro y hay sin registro ahí pues como el cliente desee verdad porque la verdad que el registro no hace que un animal sea mejor ni porque tenga registro no tenga registro el animal es bueno porque es bueno verdad con las características que él posee no por el registro pero aquí tenemos de las dos opciones pues hay con registro y sin registro ahí el cliente el que decide tenemos una novia guir pura es la 1035 el padre de ella es renovado de alta genética y pleciero un color muy bonito para los clientes amantes del color sardo así que los tenemos acá de todos los colores Música Ábrenos más sobre ese otro ejemplar Don Jovel Tenemos el 14 del 9, es otro sardo negro, un animal muy bien bonito, mire, buen prepucio, buenos testículos, buena jiva, tiene 24 meses de edad Y si ya se puede ocupar para que salte la vaca, ya está listo ya para ir a trabajar Muy bien, así que amigos, ahí va a aparecer en la descripción de este video, los números, incluso la dirección O quizás si le dificulta llegar por acá a Ana Moroz, pues dejamos la dirección vía GPS O pueden solicitarla a Ricardo o a mi persona para que puedan llegar con más facilidad por acá Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, a continuación les presentamos una novilla guirolando preñada Jovel cuéntenos más detalles sobre esta novilla Está encriada Es una guirolando media sangre, ella es hija de una vaca guir pura con un toro holter puro Tiene 6 meses de preñada Eso es muy bueno, hay algunos amigos que les gusta mucho el guirolando plus Y aquí es una muy buena opción, verdad Sí, porque son animales con bastante resistencia para los climas, con buen desarrollo No hay muchos problemas así de enfermedades como lo que es garrapata Se adaptan a diferentes climas También para andar en diferentes tipos de terrenos, ya sean terrenos así Lomas, partes planas, todo, ellos no tienen ningún problema Y aparte de eso, son con una alta producción de leche ¿A qué número pueden contactarlo por ahí usted? Al 60 22 24 98 Además de esta, también tiene otras novillas encriadas usted que pueda vender Sí, sí tenemos más, tenemos otras Siempre guirolando preñadas con embriones De guir puro O sea, ellas son receptoras Y esta está preñada pero así de incalminación Incluso haciendo una aclaración hay algunos amigos que Quizás piensen que en sí usted vende el animal En este caso la novia guirolando Pero vende también la cría que lleva Por eso es lo caro Sí, cuando es un trabajo de que ellas llevan un embrión dentro Es un trabajo diferente pues que es un poco caro Por eso a veces se elevan los costos en el animal En el caso de esta no es así, ¿verdad? Ella va a tener un parto normal Pero sí también tenemos ahí disponibles con embrión Le van a parir una cría guir pura Con una buena genética porque son el toro que se utilizó de zanzado en vaca jaguar También están estas otras dos opciones amigos Son novías guir puras Con muy buenas características Que en sí el objetivo son Provoer aquí crías Más que todo de leche ¿Esas están preñadas Don Jovel o no? Las novías no, esas no están vacías Ya están listas para preñarse Ya tienen un tamaño ya Adecuado Y igual la edad ¿Qué edad más o menos andarán esas novías? Andan allí entre 18 a 22 meses de edad Pero como puede ver son animales muy finos ¡Chau! Gracias por ver el video.